vean igual aquí aparecen todo el tema de percepciones y deducciones por si ustedes lo quisieran poner las bases fiscales pero aquí además me aparece información de los recibos electrónicos que es a donde quería llegar, bien, primero voy a acomodar estos datos, el apellido paterno lo voy a arrastrar hacia acá arriba, diré un amigo le voy a dar una arrastrada ahí está el departamento lo voy a poner después del RFC ya, ahora que más tengo aquí, bueno, ya tengo aquí la fecha de emisión y la fecha de timbrado que son datos que tengo acá puedo poner también el folio que me dan hoy ya vieron para poder identificar mejor el recibo ahí está puedo tener aquí tengo el total de percepciones y total de deducciones del propio CFDI aquí vean como nada más me da el total de percepciones pero puedo agregar el total de deducciones ahí está este lo voy a quitar temporalmente solamente quiero que me dé total de percepciones y total de deducciones que tengo en el recibo ¿no? este puedo tener también ya está total de percepciones deducciones el total a pagar también lo puedo integrar lo voy a poner aquí luego algo que luego también nos han pedido mucho es poner el envío al trabajador ahorita van a ver por qué fecha de cancelación si es que estuviera cancelado también es importante fecha de contabilización bueno eso es cuando manejan el tema de este la la interfaz y aquí viene total otros pagos CFDI que hace referencia por ejemplo al subsidio para el empleo lo voy a agregar nada más para que veamos el dato ahí y lo voy a poner aquí al final ahí está estado del trabajador envío al trabajador ok así lo voy a dejar muy bien digo aquí ustedes pueden armar también su consulta este como les comentaba incluso si tienen la interfaz vean como aquí maneja el tema de la póliza aquí ustedes pueden ver este si tienen esa interfaz pueden agregar por ejemplo aquí el tema de póliza si está contabilizado o no y de esa manera tener un control ya un poquito más pues contable vamos a llamarla así además de pues otros campos que ustedes pueden integrar a esta consulta la voy a guardar salimos y la ejecutamos y aquí está la interpretación ya vieron ahora lo tengo dividido por apellido paterno apellido materno nombre que luego es algo que también luego nos piden este por cuestiones ahí este pues internas quieren en campos separados este tener la información de este su apellido paterno materno nombre etcétera viene el RFC déjenme hacer esto más pequeño para que podamos visualizar mejor departamento total de percepciones FDI total de deducciones FDI total a pagar del CFDI y vean otros pagos aquí es donde vemos por ejemplo temas del subsidio para el empleo este recuerden que se va en otro nodo sale entonces bueno digo si lo quieren agregar pues ahí está fecha de emisión y fecha de timbrado ya está fíjense el folio de NOI este es el folio consecutivo que asignan hoy pero regularmente no aparece en la consulta si luego el folio fiscal el estado del CFDI vean este está cancelado están emitidos y así sucesivamente este ni siquiera ha sido generado hay algo bien importante ya vieron dice envío trabajador dice sin enviar esto les comentaba que luego nos lo piden porque hasta que yo no envío el comprobante si este entonces lo que hace el sistema es que pues aquí simplemente me indica que ya los que ya envió y los que no enviado por alguna situación no entonces este bueno por eso es importante pues esa información y como les comentaba son datos que ya nos han pedido este y bueno aquí ya para que ustedes conozcan como lo pueden integrar y esto bueno pues también podemos dar hacer exactamente el mismo tratamiento que ya vimos en algunos hace unos momentos el tema de exportar la información mandarla hacia otra ubicación lo que es el tema aquí de este poner los totales no clasificarlos por ejemplo yo puedo clasificar aquí por departamento digo ustedes pueden clasificar por lo que quieran pero bueno vean ya tengo aquí la información de los recibos por separado y este pues cuáles han sido enviados y cuáles no esto lo voy a retirar para que quede otra vez así y bueno este aquí pues lo mismo que hace un momento tengo mi información en esta sección abro una hoja de excel es que esta como tiene aquí elementos gráficos esta la voy a exportar ahí está aceptar listo va a abrir el archivo y así y así es como aparece claro en el estado en vez de ponerme el elemento gráfico me pone el estado como tal timbrado cancelado no significa que no ha sido emitido ya yo puedo hacer filtros puedo hacer un montón de cosas aquí tengo el folio fiscal que a veces nos sirve por ejemplo hay personas que luego hacen pólizas en otros sistemas y luego requieren estos datos pues aquí ya es más fácil están de acuerdo aquí el tema por ejemplo voy a ampliar estas columnas aquí pues digo yo ya tengo percepciones deducciones etcétera pero digo si lo quiero hacer más grande pude haber integrado la información de este del sueldo del aguinaldo horas extras dobles triples ISR este IMSS etcétera de manera por separado para poder hacer pues formar a la mejor pólizas que se puedan importar hacia otros sistemas incluso hasta dentro del mismo este COI por ahí los que estuvieron con nosotros en el diplomado de COI recordarán que este hicimos importaciones de pólizas desde Excel no ahí les mostré la estructura hicimos incluso algunos ejemplos si ese fuera el caso de pasar esa información este porque a la mejor pues son vamos a suponer que no lo tenemos en una empresa directamente y a la mejor el despacho contable externo es el que lleva la contabilidad a lo mejor la lleva en COI entonces esta información me sirve para poder armar el archivo de importación y ya de esa manera bueno pues ya generar la póliza simplemente cargarla en el sistema correspondiente entonces bueno yo creo que esto les puede ayudar mucho espero que esta parte pues haya sido de mucho provecho sobre todo les digo el armario de las consultas para nosotros es una parte pues muy fundamental que hemos detectado en muchas empresas que a veces no saben hacer esto y entonces están copia y pega la información o luego están emitiendo los reportes este generan los reportes impresos si este los guardan en un excel y luego de ahí les dan tratamiento pero pues como son reportes les ponen los títulos de repente las columnas las mueve y pues se se arma un relajo entonces este tipo de consultas y modificación de las mismas está disponible aquí en NOI para que puedan hacer este tipo de cosas que les acabo de mostrar por ejemplo en SAE que es un sistema administrativo empresarial y que se emite todo el tema de CFDIs y facturas y notas de crédito y todo eso también tiene un módulo donde se puede hacer una actualización una pues modificación de consultas para que ustedes tengan la información pues más apegada a lo que requieren vean como incluso aquí también hice la separación de esto del apellido nombre etcétera datos que a veces también nos han pedido porque NOI pues bueno de un inicio los pone en un solo campo ¿de acuerdo? y bueno ya para continuar y bueno finalizar esta pues ya es la quinta entrega ¿verdad? de lo que es todos los procesos de ASPEL NOI en la siguiente estaremos realizando todavía más procesos todavía más puntos todavía más opciones sobre todo para que ustedes tengan todo ese panorama general que siempre venimos comentando y de esa manera bueno pues puedan aprovechar mejor el sistema cualquier sistema del que ustedes manejen bueno pues hay que recibir una capacitación yo sé que muchos dicen que la aprenden picando y todo pero no hay mejor manera de aprender que alguien que ya conoce el sistema nos explique de una manera en la cual nosotros podamos ir realizando esos procesos las dudas que tengamos irlas preguntando y todo eso de verdad van a ver que es más provechoso ¿no? le sale picando a veces invertimos mucho tiempo si aprendemos varias cosas definitivamente a lo mejor de repente aprendemos algo que muchos a lo mejor no se habían dado cuenta con picarle a alguna opción pero siempre es bueno tener diferentes puntos de vista y bueno en este sentido bueno nosotros tratamos de pues toda esta información que les brindamos que sea pues siempre de valor y que este bueno con todo lo que hemos trabajado con clientes y todo eso esa experiencia pues también aprovecharla y brindárselas a ustedes para ese para enriquecer sobre todo el conocimiento bueno regresando a nuestro tema pues entonces ya terminamos con la parte de consultas pueden ver que la verdad es que son muy provechosas esa información que podemos estar enviando ya sea a excel o algún otro tipo de archivo nos puede ayudar mucho sobre todo para hacer diferentes funcionalidades dar tratamiento a los datos etcétera y que bueno pues muchos contadores aprecian por eso siempre decimos que los contadores son personas de excelencia digo además de que gracias a ellos pues tenemos buenas cuentas ¿verdad? saben usar mucho excel y les gusta mucho usar excel hacen operaciones hacen tablas dinámicas y bueno un sinfín de cosas y esa información la pueden tomar directamente del sistema de ASPEL y de diferentes sistemas que hoy en día pues hay existe mucho ese tema de interfaz muy bien continuando con nuestros temas entonces ya vimos la parte de consultas como estamos observando ahí en la lámina vimos el tema de agrupación en donde nosotros poníamos diferentes datos ya el tema de agrupación ustedes sabrán cómo agrupar agrupando como lo hicimos nosotros por departamentos puede ser por puesto puede ser por clasificación por eso les decía que la clasificación pareciera un campo más de esos que tiene el sistema sin embargo les va a ayudar mucho para poder agrupar a esos trabajadores a los que quieran hacer ciertos procesos a los que quieran hacer este tipo de cosas en donde puedan totalizar que les pueda dar un panorama general de los datos que tiene la base entonces bueno pues ya vimos esa parte vimos cómo exportarlos continuando aquí con nuestra presentación ya vimos cómo personalizar esas consultas esos pasos muy sencillos que hicimos esos pasos de esas dos consultas o tres que manejamos pueden hacerlo con prácticamente todas las consultas ya vimos el tema de los archivos dónde se guardan qué cuidados hay que tener con ese archivo y sobre todo que si esa consulta yo ya la personalicé la hice muy padre la puedo pasar a otro equipo incluso o a otra empresa de tal manera que la información que tenemos bueno se pueda presentar de una manera adecuada muy bien entonces este qué pasa con la exportación Excel bueno pues ya vimos diferentes modelos o diferentes formas de mandar esos datos Excel acuérdense que son dos uno es la exportación directa y la otra es el copiado y pegado yo tengo mi información hago un copiado pego en otra ubicación y bueno con eso ya tenemos esos datos muy bien ya el tema del reporte de nómina que bueno como lo vimos anteriormente y como lo hicimos ahora podemos agregar ciertos campos de acuerdo a sus necesidades bien vamos a pasar a otro tema que tiene que ver con precisamente las consultas que manejamos y que seguramente les puede dar un panorama diferente y sobre todo ayudarles en la administración de la información de sus trabajadores hoy en día cuando nosotros contratamos a alguien qué es lo primero que hacemos bueno pues primero viene todo el proceso de entrevista que este a lo mejor puede hacer exámenes y cosas así bueno el siguiente paso es cuando nos trae sus documentos ya fue aceptado y le pedimos su información ¿no? ok dame una copia de este tu tu INE este dame tus datos de este del RFC a la mejor que tienes o CURP según sea el caso este comprobantes de domicilio comprobantes de estudio y todo ese tipo de documentos que este pues se manejan como algo normal dentro de la empresa bueno aquí lo que hace Aspel Noy y lo que nosotros pues también ofrecemos y comentamos como una propuesta es lo siguiente imaginemos que en vez de tener ese bonche de documentos verdad esas hojas muchas empresas lo que hacen es que pues la agarran las guardan con un folder a manera de expediente de ese trabajador le ponen su nombre y ya lo guardan por ahí ¿no? bueno sin embargo pues a veces cuando necesitamos obtener esa información ahí estamos buscando entre los folders donde está si son muchos trabajadores ni les cuento cuánta información tenemos ahí ¿sí? hoy en día el tema de la digitalización es algo muy fuerte es algo que pues ya está presentándose a nivel mundial ¿verdad? en la mayoría de las empresas ustedes mismos lo están viendo hoy en día con el tema de la facturación electrónica ¿no? por ejemplo ya ahora las facturas son PDF son XML ya el tema de las impresiones poco a poco va disminuyendo y con el tiempo seguramente les contaremos a nuestros nietos imagínate en algún momento pues yo tenía se imprimían hojas de papel ¿no? a ver abuelito cuéntame más ¿cómo eran las hojas de papel? cosas de ese tipo ¿no? entonces aquí la situación es que podemos hacer el tema de digitalización y nos puede ayudar ese tema en muchos aspectos primero en la reducción de costos ya no tengo yo que estar imprimiendo ya no tengo que estar resguardando en el segundo punto es en el manejo es más fácil manejar un documento digital que un documento impreso digo muchas veces tenemos la necesidad de imprimirlos por temas de autoridad o temas diferentes ¿no? pero este en este tipo de cuestiones por ejemplo de datos de trabajadores bien podríamos digitalizar ¿no? ¿qué es lo que hacemos? yo por ejemplo le puedo decir a ver este empleado este tú que vas a entrar a trabajar mándame toda esta documentación pero la quiero digitalizada en formato PDF por ejemplo ¿no? o en JPG o como ustedes prefieran el más común y el más usado es PDF ¿no? por muchas razones entonces yo le digo el día que vengas a la mejor a firmar contrato o algo por el estilo me traes tus documentos originales nada más para cotejar ¿no? ah perfecto ya me los mando por correo cotejo toda su información firmamos el contrato el mismo contrato que la mejor digitalizo también para tener ahí una copia y esa información dentro de ASPEL NOI la integro como parte de su expediente ¿qué les parece? yo creo que es una buena alternativa yo creo que eso les puede ayudar también mucho en ese manejo en buscar información cuando se requiere etcétera pueden ser datos que la mejor en algún momento dado jamás los vuelven a consultar puede suceder ¿no? pero pues tan fácil como que voy borro la información y se acabó ¿no? esta parte la maneja ASPEL NOI y a eso se llama documentos asociados ¿sí? esos documentos asociados o el área de almacenamiento o almacén de documentos es un área en donde nosotros podemos ir recabando toda esa información de los trabajadores ¿sí? esa acta de nacimiento ese comprobante de estudios etcétera pero ya digitalizado digo siempre le pido copias ni modo de quedarme con los originales ¿no? esas copias que le pido mejor se las pido digitalizadas y entonces yo dentro de esta sección se las agrego o se las integro a cada trabajador voy a tener dos vistas una donde tengo todos los documentos de todos los trabajadores y otra donde puedo verlos de manera particular y en el momento que yo lo requiera este o que necesite consultar esa información lo puedo hacer desde el sistema sin ningún problema ahora si yo estoy en mi equipo en mi computadora y tengo un servidor cuando me traen esa información y la cargo al sistema entonces esa información me crea una copia y la guarda en el servidor en el directorio de archivos comunes ahí va a estar todo si mi área de sistemas esa carpeta o ese directorio genera el respaldo ahí va a estar todo sin lugar a dudas ¿sí? entonces creo que es bueno que podamos tomar en consideración esa parte ¿sí? de este de digitalizar los documentos que además con la parte de respaldo pues ahí va a estar ¿no? ahí va a estar la información ocurre un siniestro o cualquier cosa bueno se carga nuevamente la información ¿sí? a eso se le llama recuperación de desastres se carga nuevamente el respaldo vuelve a tener mi información y miren como si nada ¿no? a diferencia por ejemplo de que este pues tuviera los expedientes por ahí botados de repente se pierden o incluso ya ven que las impresiones de repente con el paso del tiempo no sé si les ha pasado algunas por el tipo de tinta o toner como que se van borrando como que ya no se ven bien ¿no? legibles entonces este tipo de herramienta les puede ayudar mucho a ustedes ahora el proceso de verdad que es muy simple vamos a verlo ¿sí? vamos entonces a pasar aquí a nuestro sistema aquí lo tenemos voy a ingresar voy a ingresar a la base de datos que yo generé y aquí bueno pues tengo algunos trabajadores ¿no? me voy a trabajadores y bueno aquí están bien entonces al momento de tener el tema de los trabajadores yo por ejemplo selecciono a cualquiera de estos en el catálogo de trabajadores y voy a tener el icono en la parte superior este que se llama documentos asociados entonces le doy click al momento de abrirlo este el sistema en esta ventana yo puedo integrar los documentos que ustedes quieran o los documentos que yo quiera los documentos no importa el formato pueden ser jpg pueden ser pdf pueden ser de excel de word de powerpoint etcétera incluso por ejemplo si yo tengo un control de las constancias que le dan al trabajador como resultado de las diferentes capacitaciones a los a lo que bueno la empresa ¿verdad? este envía al empleado yo puedo guardar toda esa información también aquí como parte de su historial y de su expediente entonces aquí yo le voy a dar click en la parte superior donde dice asociar nuevo y aquí simple y sencillamente ustedes buscan el documento como les decía puede ser un jpg puede ser un word puede ser lo que ustedes necesiten ¿de acuerdo? muy bien entonces si yo por ejemplo tomo un documento pdf le pongo abrir el sistema me pregunta a qué sección o a qué categoría lo deseo asociar la categoría solamente es como una división que crea el sistema para saber que ahí se encuentra determinados documentos entonces por ejemplo yo aquí vean como automáticamente ya está seleccionado trabajadores lo voy a dejar ahí le voy a poner aceptar y ya está ¿de acuerdo? bien ahora aquí yo puedo integrar todos los documentos que pertenezcan a este trabajador si agarro a otro trabajador y hago exactamente lo mismo van a poder apreciar que no se mezclan aquí los documentos en el tema de asociados específicamente para ese trabajador sin embargo obviamente si quiero ver de manera general todos los documentos que se han integrado hasta el momento me voy aquí a la sección de todos y ahí los voy a poder visualizar ¿de acuerdo? me voy a asociados y solamente voy a poder ver los que están asociados a este trabajador bien ahora dentro de esta ventana de asociación de documentos podrán apreciar que también aparecen otros botones el primer botón es para estar asociando documentos el segundo dice abrir por ejemplo regresándome al trabajador anterior revisando su documento si yo le pongo aquí abrir entonces me muestra el documento en PDF este es aquí un documento X que estoy mostrando pero así es como aparecería la información es decir no necesito yo salir del programa ¿verdad? y este abrir el documento vean voy a agregar voy a integrar otro tipo de documento a otro trabajador por ejemplo los reportes que hicimos hace un momento aquí está aquí está trabajadores vean ya integró uno voy a agregar otro ahora si son varios documentos puedo hacer esto seleccionar varios pulsando la tecla shift de su teclado dando clic al primero y al último documento ya me pregunta dónde los quiero dónde los quiero categorizar es en trabajadores y aceptar y vean ya me integró todos aquí en las columnas podemos apreciar que aparece la fecha en que lo estoy registrando que lo estoy subiendo la ruta la ruta del documento déjenme hacerle un poquito más grande esta ruta que aparece aquí es el lugar donde los está guardando ahí está dentro de documentos trabajadores pero algunos a lo mejor nos preguntaremos a Chihuahua dónde está esa ruta ah bueno esa ruta se encuentra dentro del directorio de archivos comunes dentro de la ruta perdón estoy aquí entro en sistemas ASPEL no hay 9 datos en este caso es datos 2 perdón sí permítame tantito ah no perdón es documentos perdón yo me estaba yendo chueco es el número 1 documentos estoy en la empresa 2 aquí están déjenme ver en qué empresa estoy porque voy a cerrar aquí para poder ver la empresa es en esta sección ah ok estoy en la 2 sí perfecto muy bien trabajadores aquí están bien sí lo que pasa es que me estaba ahí cambiando empresa bien dentro del directorio de archivos comunes en la carpeta documentos digitales depósito documentos vean por eso por eso el sistema me pregunta cómo los va a dividir es decir cómo los va a categorizar como yo le indiqué que trabajadores el sistema crea una carpeta de trabajadores y aquí me va poniendo toda esa lista de documentos claro cuando yo por ejemplo me voy aquí a trabajadores y consulto específicamente los documentos de alguno de ellos por ejemplo en el caso de este de esta persona me van a aparecer solamente los asociados a él si yo quiero abrir el documento directamente desde aquí sin seguir toda la ruta que les mostré ahorita vean por ejemplo voy a abrir este del html doble clic y el sistema automáticamente abre el programa predeterminado para este ese tipo de archivo ¿sí? por eso les decía que puede ser pdf, xml, txt este excel por ejemplo vean aquí tengo uno de excel lo que ustedes gusten y manden pueden estar integrando esa información directamente ahí al trabajador y de esta manera ustedes pueden tener un control de expediente ahora bien también tenemos aquí el iconito que se llama eliminar entonces yo selecciono el documento voy a por ejemplo seleccionar el xml le pongo eliminar y aquí me manda esta ventanita muy interesante me pregunta a ver ¿qué quieres? eliminar la asociación es decir solamente lo que haría es quitarme aquí la referencia pero el archivo se mantiene ¿no? o quieres eliminar permanentemente es decir va a eliminar el documento del depósito también si yo le pongo eliminar permanentemente vean ese es el archivo que voy a quitar con excesión x perdón html ya me lo quito de aquí y aquí ya no hay ninguna html ¿de acuerdo? muy bien entonces esas son de las situaciones que vamos a este a revisar déjenme aquí quitar los los mensajes listo ya para que no no estén ahí apareciendo y no estén estorbando bueno entonces ahí ya lo elimino ¿de acuerdo? para eso sirve este este ícono aquí la sugerencia es de que solamente ciertas personas le den el acceso para cargar y visualizar los documentos y de esa manera bueno pues ya este evitamos que alguien pues a lo mejor accidentalmente pueda eliminarlos luego tenemos otro ícono acá que bueno si se dan cuenta este este si estos dos que tenemos aquí e incluso el último están como deshabilitados lo que pasa es que estos básicamente son para CFDIs como estos no son CFDIs por eso pues no no aparece la validación no aparece el visor este porque bueno en la estricta teoría a menos que cargar a los CFDIs de los trabajadores en este este depósito de documentos este solamente en ese momento bueno pues ya podría yo hacer una validación dentro de lo que cabe pues es con estos tres botones basta para poder este estar colocando pues el tema de los datos del trabajador ¿no? muy bien pues vamos a pasar a nuestro siguiente tema que se llama perfiles bien como lo comentábamos en un inicio el tema de perfiles bueno pues es importante proteger la información este a través de un usuario y una contraseña esto es porque bueno independientemente si es únicamente el equipo que yo ocupo y ahí tengo instalado el sistema y solamente yo lo manejo pues bueno esto sobre todo en los casos de la nómina si es importante pues evitar o restringir el acceso a terceras personas porque es un tema pues un tanto delicado y además que tiene que ver con la información personal de los empleados ¿no? este cuánto ganan dónde viven o cosas así entonces ahí lo que le recomiendo es que den de alta perfiles o a su propio usuario aunque sea el administrador siempre pónganle una contraseña esto lo vamos a poder encontrar dentro de lo que es NOI menú configuración y luego perfiles de usuario aquí los tenemos ahora rápidamente explicamos cómo está este asunto aquí en esta ventana voy a poder ver una lista de los usuarios que ya están registrados en este momento sin embargo puede ser que esos usuarios estén registrados en otros sistemas si ustedes tienen varios sistemas ASPEL por ejemplo tienen SAE tienen COI tienen este banco ¿verdad? o algún otro sistema de la línea ASPEL es posible bueno más bien lo que hacen los sistemas es que comparten los perfiles ¿a qué me refiero con esto? a que si yo doy de alta un usuario en SAE abro aquí NOI y voy a ver aquí el perfil voy a ver el usuario sin embargo el usuario si yo no le di acceso a lo que es este NOI entonces pues digo aquí me va a aparecer como el estatus lo indica aquí a la derecha va a aparecer así como inactivo ok ahora en el tema inactivo si yo tengo por ejemplo una persona que eso es a lo mejor el contador de la empresa ese contador por ejemplo va a tener acceso también al sistema de nóminas además